que rara estoy buenos días, buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy pedido maquillaje este pedido si que hace muy poco lo pedí hace 3 días escasos porque ha pillado un fin de semana en medio y tenía muchas ganas de abrirlo así que me he maquillado un poco para poder abrirlo no pensaba grabar hoy, de hecho me tengo que lavar el pelo mañana pero el champú en seco hace milagros estaré super rara porque como se ve en el título voy a probar las cosas que he pedido así que no me he maquillado todo el rostro ¿qué más cosas a decir antes de empezar a abrir el paquete? pues las uñas si, estas maravillosas uñas no me las he hecho yo, imposible yo soy muy nefasta con las uñas y son en gel, o sea son postizas no son las mías, estoy super cómoda, de verdad que no siento como si tuviese las uñas con las primeras si no sentía no sé si es que me he acostumbrado o es que estas están hechas de otra forma, desde luego no es lo mismo porque antes me las hacía con acrílico ahora es manicura en gel aparte de que el esmaltado sea en gel o permanente o como concho se diga ¿vale? de todas formas tengo pendiente hacer un vídeo respondiendo a algunas preguntas y bueno, alguna de las cosas quedará más clara si tienes cualquier pregunta sobre uñas y tal déjamela por favor en los comentarios porque tengo pendiente grabar con Ana que es la manicurista de mis uñas en mi instagram está el perfil del centro donde me hago las uñas y nada, los precios la verdad es que están rubí para los precios la verdad es que están bastante bien más o menos como pagaba en el otro sitio donde me lo hacía antes así que estoy muy contenta, en serio ah, y otra cosa que quiero decir que bueno, si ves todos mis vídeos dirás ¿por qué ahora, un mes después, lo vuelves a repetir? ahora explico el porqué tengo canal de juegos de juegos de mesa, de juegos de skate room probando las gafas estas para realidad virtual y todas esas cosas que bueno, voy subiendo vídeos cuando voy pudiendo y ¿por qué comento esto? porque Cristina Muñoz en uno de los últimos vídeos me dijo que echaba de menos los vídeos de juegos de mesa y claro, es que obviamente no todo el mundo ve todos mis vídeos así que lo vuelvo a comentar que tengo canal nuevo se llama Casilla de Salida y tenéis siempre el enlace en la cajita de información y al final de los vídeos y creo que ya está que vamos a abrir por Dios este paquete no tengo tijeras espero que no me hagan falta tijeras el pedido lo hice conjunto con mi prima política o algo así Andrea, mi prima ella pidió dos cosas y yo otras dos cosas las marcas son low cost Maybelline, Essence, Essence y Catrice yo no digo nada Rubi, por favor, por favor muy bien envuelto sí señor creo que aquí no queda nada ¡ah, sí! en la bolsa vienen dos cositas por un lado crema hidratante de L'Oreal para piel mixta la verdad es que me viene súper bien porque estuve a punto de comprarme esta crema hace bastante tiempo cuando salió como el bote era muy grande y tal al final no me la compré pero tenía muchísimas, muchísimas ganas de probarla verdaderamente genial en serio un puntazo y por otra parte chuches que siempre se agradecen en realidad me veo súper rara pero me gusta cuando no llevas todo el maquillaje exactamente lo que falta ahora mismo porque el rostro se te ve como más terminado, más limpio, más... no sé me gusta así el rostro o vagones acabo de ver una de mis cosas voy a empezar obviamente por las suyas porque esas no me las voy a probar se pidió el corrector de Catrice el Camouflage en el tono 050 si no recuerdo mal no, 015 015 ¿verdad? 015 Honey sí, 015 Honey me ha dado un sustito me creía que lo había perdido mal este yo lo tengo y el tono que yo tengo está totalmente borrado yo lo tengo en el 010 a mí me está este muy 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 claro por eso no lo utilizo tanto ya lo tengo bastante gastado pero además que ya tiene mucho tiempo y el mío olía muy mal yo a ella se lo dije aún así era el favorito de Cristina que es mi otra prima política así que he decidido pedírselo porque es verdad que habla muy bien de él que mucha gente le encanta yo no sé si se lo repetiría creo que se lo voy a robar cuando venga a recogerlo por probarme a ver si el tono me va bien por ver cómo huele por ver cómo está este porque a lo mejor me toca a mí uno malo y ya está os estaré poniendo ahora mismo unas tomas de los dos correctores de cerca para que aunque no puedo swatchearlo porque no es mío por ahí ver la diferencia de color porque yo creo que se nota el 010 mucho más rosado mucho más blanquecino y es lo que a mí yo notaba que no lo he podido utilizar y este aunque no es tan tan oscuro sí que se nota un poco más oscuro y más amarillo creo que el tono es más afavorecedor y por otra parte la máscara que ella se ha querido pedir porque yo me he pedido una porque me falta máscara ya te habrás dado cuenta es de Essence Lashes of the Day Super Volume Mascara esta máscara no tengo ni idea de cómo va no he escuchado hablar de ella quiero decir no, no, no sé absolutamente nada así que no os puedo aportar y ahora vamos a los dos productos que yo me he pedido que los voy a probar obviamente como he dicho lo primero es esta máscara de pestañas ya la probé una vez cuando vino Andrea en agosto del año pasado a mi casa porque ella la tiene así que ya la probé abierta y tal y me encantó obviamente si no, no me la habría comprado ahora mismo no tengo muchas máscaras abiertas de hecho tengo dos de MAC y una mini talla de la Roller Lash y cuando termina las dos de MAC bueno, al menos una de ellas creo que voy a probar una de Urban Decay porque la nueva de Benefit no me termina de convencer hay gente que he escuchado súper buenas opiniones y gente que ha dicho va voy a probar la otra de Urban Decay pero tenía muchísimas ganas de probar esta así que me animé por fin se me duerme el pie me voy a rizar las pestañas porque es lo que siempre hago y es que me parece absurdo no hacerlo siempre os enseño el mismo espejo pero de verdad que esta paleta ya merece apenas solo por el espejo pero casi vamos allá de verdad que ganas le tenía no me acordaba que tuviese este cepillo no me lo esperaba y mira que la conozco pero no me lo esperaba la he visto en otras tiendas pero la he visto un poquito más cara bueno en Primor no obviamente en Primor tiene el mismo precio pero como quería hacer el pedido mi amiga para el corrector y aquí estaba pues pedimos aquí además no me gusta pedir a la web de Primor porque tardan muchísimo me voy a aplicar en el otro ojo y ahora seguramente me voy a aplicar otra capa se me ha quedado dormido el pie un montón que más me he maquillado las cejas por hacerle a las prisas oye me he manchado no me he manchado mucho eso está guay porque últimamente con las máscaras que tengo me mancho muchísimo estas pestañas me gustan más me voy a dar una segunda capita espero que lo acepte porque la verdad es que no recuerdo reseñas de esta máscara y no sé si aceptaba o no segunda capa sí además me gusta porque no suelta cantidad en exceso la máscara cuando la sacas y podría ser al tener este tipo de cepillos que sacase mucha cantidad o me gusta siempre hay un ojo que se queda muchísimo mejor que otro y en este caso el primero de los que he maquillado se ha quedado peor tengo los ojos completamente distintos así se va a quedar ahora mismo está muy líquida y tal pero a ver a mí me gusta cómo se han quedado es verdad que este ojo se me ha quedado un poquito peor porque están como más rectas pero me gusta yo creo que se nota que este está mucho más abierto pero también es cosa de mis pestañas este ojo me lo noto mucho más cerrado pero yo creo que están guay y vamos por el siguiente producto que es omagunes me he vuelto a ver loca loca tampoco pero todavía no había probado esta locura de labiales metálicos aunque no sé hasta qué punto esto es metálico y no es shimmer pero bueno me he querido unir y los he hecho con la marca Essence estoy como loca por probar los de Wet n Wild pero quiero ver los colores en Primor que eso sí que iré a tienda me gustan muchísimo los demás pero cuestan mucho más dinero y claro para ser un tipo de labial que no voy a utilizar casi nunca pues no si yo veo que ahora esto me pongo como loca utilizarlo en verano pues a lo mejor sí que me cojo algunos demás pero en principio no creo que no hay alguna marca así más especial pero bueno vamos a probar este que me lo he cogido en un color súper estridente pero no quería rojo porque tengo muchos rojos uy huele bien creo así que vamos a darle zoom y me lo voy a probar tengo algunas piedecillas y como no pensaba grabar ni me he foliado ni nada la verdad es que huele bien no me ha dado para todos el labio la verdad es que la pigmentación o la cobertura que tiene el labial no es la mejor del mundo no sé si en otras marcas era mejor la cobertura no o sea es como muy poco no pigmentado porque obviamente pigmentado es pero no es muy opaco se queda mucho como muy marcado por donde tiene más cobertura que por donde no y al replicar esto se va no sé si es de los que se secan mate o no me da la sensación de que no de que no se va a secar en ningún momento y creo que los de Wet n Wild por ejemplo sí que se secan entonces a mí me parece que estos están súper guays para irte a una comida o algo así cuando haga pues muy buen tiempo esperaros un segundo para irse a una comida o algo así cuando haga muy buen tiempo así veranito a media mañana que cuando te vayas a poner a comer antes te retires el labial con la tontería de vídeo que es y estoy tardando la vida y media en grabar para el desmaquillado de labios hay un producto perfecto magnífico de E.L.F. que probé el otro día y dejo por las tarjetas el vídeo por si te apetece verlo que te lo llevas en el bolso que lo utilizas te desmaquillas completamente el labio y ya puedes comer perfectamente y no te ha resecado y el labial es muy muy chulo me gusta muchísimo el color y me gusta para llevarlo así sin nada en los ojos o muy 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 simple en los ojos porque el labial ya de por sí es estrellante con todo este tiempo que estoy hablando no se me está resecando esto no se va a secar creo transfiere segurísimo vamos 100% lo que sí es verdad que mientras estoy hablando no se me está pegando en uno de los labios y separando del otro sino que parece que se queda más o menos homogéneo y muy cómodo sí notas que tiene el labial pero la verdad que es bastante cómodo el precio no me parece lo más barato que podría encontrar creo que podría ser un poco más barato pero obviamente no es lo más caro y me parece que está muy bien para probar si este estilo te gusta yo desde luego creo que lo voy a usar porque tengo otros que son de este estilo muy brillantes pero es verdad que son en barra y son más incómodos tienen unas partículas más gruesas y yo lo noto bastante cuando llevo en los labios y no me es cómodo las partículas se notan pero es bastante cómodo lo que ya digo el efecto metálico a ver sí pero yo creo que con el efecto que está dando este labial hay labiales de toda la vida o sea los típicos que tienen el brillo en barra de todas las marcas en serio no me parece que sea tan especial ya digo que no sé si es este y que los labiales metálicos de otras marcas sí que son más efecto metálico diferenciado que me gusta que lo voy a usar lo veo más metálico aquí en el bote que después lo que queda en el labio no sé no sé ya me dirás qué te parece y bueno esto era todo eran dos cositas espero que el vídeo al editarlo se me haya quedado mucho más corto porque llevo grabando veintipico minutos en lo que hay por favor recuerda seguirme tanto en instagram para ver cosas más a diario como en el nuevo canal de juegos si te interesa coméntame lo que te apetezca dale like si te ha gustado el vídeo suscríbete si no lo has hecho para seguir viendo otros si es así pues nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por llegar hasta aquí mua chau Gracias por ver el video.